Estar mejor. Vivir un poco jugado, vivir en el límite. La OEM son los amigos, la OEM es el café, jugar un truco, jugar una mesa de casino, tomar copas. El cliente que vive así, vive sin paso atrás, vive sin retaguardia, vive muy expuesta a la soledad y a la enfermedad y a la muerte. Estamos de paso, hermano, nacimos en bola y nos vamos a ir en bola. Esta noche no tengo ni tumba, sin embargo, el que canta soy yo. Muchos de los demás no cantan, canto yo. Esta noche no tengo ni tumba, sin embargo, de Carlos de Sol. Ay, me la bocha, ¿viste? Me pediste que me cantara vos y yo y la sabe vos. Yo quería dar el sentimiento de ese kurda que de repente empieza a preguntar por los amigos que no están y se pone un poco pesado con los parroquianos. Le quema un poco la cabeza a los que están ahí, pero al mismo tiempo dice cosas muy profundas. Entonces despierta un sentimiento de, por un lado, que es interesante lo que está diciendo y por otro lado, se está poniendo un poquito pesado de más. ¿De qué se habla, no? Y de repente, si fulano se enoja, que la señora marcha con otro, que este elote y pepa, a la marija, ¿no? En serio nunca se habla de la motada. Porque los seres los volábamos para nosotros. Yo me crecí en un barrio lleno de boliches, de gente buena, amigos de mi padre, de mi tío. Y estaba muy, muy metido en este mundo donde agarraba mis camperas de cuero, que siempre las tuve, y siempre tenía más gastado el codo derecho que el izquierdo, porque soy zurdo. Entonces siempre me ponía el codo derecho y me van, ahora, el vaso con el izquierdo. Pero era como, yo qué sé, era como una rotija, ¿no? Tengo 66 años. Que no pisa más el bar, me lo hice, hoy me vivo lleno, que esta noche me hizo vista el tiempo, que en la copa me dieron changui, me llevo, con un castrista burdo, la esperanza escondida en el zurdo, que el diablo se apiade de mí. ¿Qué pasa, amigo? Que le trista no se olvide. Ahí va. Ah, estuve en la firmación del videoclipo, obvio que estuve en la firmación, fue en el Club Congreso. Están todos los que la cantaron, está hecho ahí mismo, ahí. El canal era una con la actuación, siempre lo dije, digna de, no sé de quién, de Manon Brando, una cosa así. Lo pasaron dos veces la noche del 31, y todo el mundo al otro día, no había cable, todo el mundo al otro día estaba con el... Era un pelotazo así, clá, explotó, de entrada, te vimos la tele, te vimos, te vimos... Qué mortal esa canción, qué espectacular. Toda la gente decía, ¿Quién es el Canario Luna? ¿Quién es el Canario Luna? ¿No es como esclavo del mismo campeonato? No. Yo no soy esclavo de nadie. Yo no soy esclavo de nadie, no soy esclavo de nadie, no soy esclavo de nadie. Sigo considerando al Canario como el gran cantor de Murgas que yo conocí hasta ahora. Si bien hay otros excelentes, todavía él sigue siendo Pelé. Yo no soy ninguna figura. La figura de mi perro, mi nieto, mi familia, todo. Yo no soy figura de la vida. Soy un tipo más. Ustedes firman, yo hablo, somos el grupo, vamos a suponerme. ¿Me explico lo que te quiero decir? No, no, no. No la toco en vivo, puesto que no encuentro aún una forma de hacer a sonar con la calidad que tiene la grabación con la voz de Canario Luna. Soy así. De repente si hubieran venido con las cámaras y se hacen los delicados, que es mi pelota de doble. Pero como me cayeron bien, pi, pi, entraron a romper las bolas, todo. ¿Me entendés? Por ejemplo, si yo tuviera la cámara, lo filmo todo, ¿qué? Con los vasos, tomando, todo. Vení, hace mejor, vení. Dame la cámara, vení. Vení, dame la cámara, vení. Porque mañana se hace, mañana se hace lo delicado, ¿oíste? Dicen, no, tomé nada en la casa de Canario, ¿oíste? Está aquí, está bien, aquí está bien. Todo está bien. Ay, va, 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 tío. De este no, porque no tomo nada. A veces extraño no hacer vierrot, como decimos nosotros, abreviando, en vivo. Pero bueno, muy de vez en cuando. Si tengo que tomar vino, tomo vino. Si tengo que tomar whisky, tomo whisky. Si tengo que hacer cerveza, tomo cerveza. Si tengo que comer cacho de carne, comemos cacho de carne, ¿entendés? Soy así. Y los que me conocen saben que soy así. Me forma puro cuento. No, 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 no. Muy bien. Sí. Sí. Esta noche no tengo ni cumbas, levanto que cantas hoy y hoy. Miren al fiel rosa, te espero, de la noche de compañero. Y sube que yo no agrimo, no agrimo, brilla, que ha tocado pasarse la vida a solas con su corazón. Le largan a la cancha, si fuera poco, de golero, toda la vida escapando feo. Y si en una de esas salís bueno, se tiran a suelte, cobran, y te cobran penal. Oigan al payaso que canta, con las penas en su garganta. A veces cuando me dicen, no viste bolina, no lo quiero ver, si no se termina aquí. Le larga, te quiero, ¿lo sentiste, me gustaban, muchacho? Dice que son vosotros, que ya saben ellos. Ellos saben que siempre lo mío está, el niño que la traba, abrió, de eso lo fue hace poco. A solas, a solas, sí, a solas, pero viniendo. ¿No te quedan niños, de verdad? Gracias. Gracias.